Sin duda este 2018 fue de altas y bajas para muchas celebridades, un claro ejemplo es José José, quien estuvo delicado de salud y desde hace meses que no se deja ver públicamente. Sin embargo, en estas fiestas de Zembrina, el cantante reapareció en redes sociales para enviar un cálido mensaje. La estabilidad de José José fue puesta en duda este año, ya que además estar hospitalizado, se dijo que su hija lo tenía secuestrado, que tenía problemas económicos y lo más fuerte, que había muerto. Pero José José decidió poner fin a las especulaciones y en con un mensaje en Twitter envió abrazos y bendiciones a sus admiradores, a mi gran familia, el público, un abrazo de Navidad, con todo. Cariño, asimismo, aprovechó para comentar que está bien de salud e intentó llenar de esperanza a sus fans anunciando su posible regreso. Estoy muy bien de salud, espero reaparecer el año venidero. A pesar de que el mensaje intentó calmar a los admiradores de El Príncipe de la Canción, los internautas señalaron que no creen que el escrito sea de José José. Ya sabemos que no eres tú mi príncipe, Dios te cuide y te salve de esas viejas con las que vives, pero ya Dios se encargará de darle su merecido. Querido José quisiera creerte, pero dudo que estés en condiciones de escribir, que así sea, esperando que estés bien y que en realidad tú seas el que escribe y no otra persona en tu nombre. Mira aquí el mensaje completo, a mi gran familia, el público, un abrazo de Navidad con todo cariño, estoy muy bien de salud, espero reaparecer el año venidero. Que el año nuevo les traiga lo mejor del mundo en salud y alegría. Que Dios los bendiga a todos. José José Árbol de Navidad Manos en oración color de piel 1 a 2, José José, arroba José José Oficial, December 25, 2018. ¿Piensas que en 2019 José José se deje ver en público? Fuente, la neta noticias y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.